hola chicas bienvenidas a mi canal espero se encuentren de lo mejor en esta ocasión les voy a grabar un story time que muchos muchos bueno muchas de ustedes me han pedido que haga más story times porque está padre a mí también me gusta escuchar story times pero la verdad es que no recordaba que platicarles o sea no tengo como que una experiencia para contarles como que en sí pero me estuvieron preguntando mucho y casi siempre me preguntan de que si he tenido malas experiencias con clientas maquillando ya saben que yo trabajo maquillando que bueno ahorita no hoy bendito sea de chicas me salió un maquillaje gracias a dios entonces pues hoy sí maquillé y estoy pues muy feliz porque me salió ese maquillajito también estoy tomándome mi snapple yo amo este té chicas lo amo no saben cuánto es el de frambuesa me encanta cuesta 10 pesos en el extra bueno circo que creo pues bueno les digo me preguntaban mucho eso yo siempre había dicho no es que no no que me acuerde yo no he tenido ninguna mala experiencia hasta que justo cuando hoy que fui a maquillar como les digo recordé recordé no voy a decir por qué porque luego todo el mundo va a saber quién es la persona a la que me refiero entonces no quiero que sepan a quién me refiero pero igual y si en un poquito si le piensan un poquito igual van a saber las personas que me conocen entonces bueno recordé esta persona que le vamos a poner no vamos a poner el nombre porque luego se me olvida y siento que a mitad de historia ya no voy a saber cómo le puse pero bueno hagan de cuenta que esto fue cuando mi hermana avi y yo todavía trabajábamos juntas hace muchos muchos años la verdad no no podría decirles hace estos años la verdad no pero sí recuerdo que ya éramos pues ya éramos conocidas ya ya teníamos experiencia no era cuando estábamos empezando entonces bueno como siempre les he platicado mi hermana avi peinaba y yo maquillaba así era como nos acoplábamos así era como trabajábamos y pues bueno todo bien hasta ahí y bendito sea de dios nos iba bastante bien en nuestro trabajito pues nada nos iba bastante bien entonces chicas aquí viene aquí viene lo la historia pues una vez nos no recuerdo bien si le hablo a mi hermana porque antes en nuestra página de peina de maquillaje que teníamos en facebook pues teníamos los dos números para con quien quisieran hablar pues ahí nos hicieran la cita entonces no recuerdo a quién le hablo esta persona pero pues hizo una cita no hizo una cita x a esta persona la conocíamos ya porque pues eso somos un pueblito chicas hagan de cuenta que yo nací aquí en la ciudad de zacatecas pero toda mi vida la mayor parte de mi vida viví en un municipio que está pegadito a la ciudad de zacatecas pero pues es otro municipio se llama morelos y pues ahí siempre viví y ahí es muy chiquito y pues todo el mundo se conoce entonces bueno no la hago tan larga pues hagan de cuenta que ya hizo hizo la cita y nosotros pues ya lo conocíamos y esto es lo que quiero que quede bien claro no sé si ustedes les haya pasado que pues en los pueblitos casi siempre hay de que estas familias no que tienen dinero se ve mucho la diferencia no de por ejemplo nosotros siempre fuimos una familia de clase media yo diría una cosa no éramos ni pobres pero tampoco éramos ricos entonces nosotros siempre estábamos estuvimos siempre como que en clase media pero esta persona si era como de la alta sociedad de morelos entonces pues bueno en morelos hay varias familias que tienen dinero y no son muchas pero sí entonces pues de una de esas familias es esta persona no quiero decir mucho porque luego se van a ir pero encima pero bueno pues bueno hagan de cuenta que pues obviamente hizo cita nosotros ya la conocíamos entonces no pues x no o sea nosotros nunca fuimos de que uy como es esta señora que tiene dinero la vamos a tratar mejor ni nada yo al menos hasta ahora yo nunca hago esos esa distinción en tratos porque siento que eso no debe de ser o sea tú debes de ser igual con todas las personas y más cuando estás prestando un servicio no porque esta persona sea rica y no porque esta persona no tenga dinero vas a ser diferente yo siento que debes de ser igual con todos y yo así soy soy igual con todos no porque sé que alguien tiene dinero ando ahí muy pegada ni nada para nada yo no soy así yo le hablo a todo mundo igual entonces bueno también eso me parece muy feo que la gente sea así de clasista y así de cómo se le podría decir pues sí clasista que que porque te ven a lo mejor no súper vestido súper nice te hagan menos la verdad eso está súper mal me ha pasado pero bueno ya eso se los contaré después la cosa es que pues nos hizo la cita y pues fue como que equis otra clienta más nada nada o sea nada maravilloso no es una clienta más entonces antes cuando íbamos empezando les digo a lo mejor fue el siguiente año o en dos años todavía nosotras maquillamos y arreglamos pues en la casa de mi mamá es que hagan de cuenta que en la casa de mi mamá hay dos casas la casa grande y la casa chiquita porque antes bueno la casa grande era de mi abuelita en la mamá de mi papá y en la casa chiquita era la casa de mi papá y de mi mamá y ahí vivíamos antes cuando estábamos muy chiquititos muy chiquititos y ya cuando falleció mi papá pues nos fuimos a la casa grande pero otra explicación no bueno yo así soy siempre chicas les quiero contar algo pero primero tengo que contar como mil historias pues bueno entonces arreglábamos en la casa grande digamos entonces bueno pues ya llega el día de la cita y llegó esta persona muy guapa señora sí y pero de esas personas que si ustedes se dedican a esto a lo mejor en uñas o cualquier otro rubro les habrá tocado alguna clienta así de esas clientas que cualquier detallito o sea son súper minuciosas de que pues ya la acabé de maquillar no y se veía se veía de un ángulo se veía de otro así súper bien y no digo que esté mal o sea está perfecto tú estás pagando por algo y lo quieres bien hecho no pero también sí 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 considero yo que también debes de ver relación precio en lo que quieres no por ejemplo si yo fuera alguna vez con mi adoradísimo César Mushi que no sé cuánto cobra la verdad pero me imagino que debe cobrar unos mil pesos por maquillaje o sea yo espero mucho no de eso y para esto nosotros cobrábamos yo creo que 300 pesos maquillaje y peinado lo cual es baratísimo entonces también digo o sea no no estoy diciendo que yo hacía las cosas feas porque no no las hacía feas pero tampoco como que eso de estar así viéndose y viéndose y viéndose a mí eso me incomoda bastante cuando lo hacen las personas les digo no está mal pero también que sean tan así piquis como que digo a ver no estás pagando 10 mil pesos como para que te pongas tan así porque la verdad es que había quedado bien pero bueno pues me dijo ay me puedes hacer un cambio aquí un cambio acá bueno yo haciéndole los mil cambios quedó completamente diferente y la verdad es que siempre cuando me piden cambio son cosas que a mi parecer se ven feas la verdad entonces sí recuerdo que me pidió no recuerdo si era como un smookie muy negro negro y yo le sugerí que le pusiera un pues una sombra de transición café no para que se viera bonito pero no pues ella quería el smookie puro negro entonces yo así como que pues no yo como pues tenía experiencia ya sabía cómo se hacen las cosas pues no un smookie así en negro no se ve bonito entonces pues bueno se lo hice como quiso y ya y pues ya como que quedó media contenta y así y ya con el peinado también no hay que aquí no se quede así pues así quedó y pues ya pagó y se fue x no es que me acuerdo y me da risa y pues ya nosotros nos quedamos comentando así de hoy esta señora dios mío y luego también ya saben que nosotras bueno en mi casa no no es que creamos mucho en la astrología no es de que hoy nos metamos mucho pero sí creemos en que la personalidad tiene mucho que ver con tu fecha de nacimiento con tu signo zodiacal entonces ya le sacamos no sé cómo le sacamos en la fecha de nacimiento y dimos dimos porque no voy a decir el signo porque luego van a saber quién es pero bueno dimos y ya dijimos así pues por eso entonces ya bueno pasaron así a lo mejor meses no sé y nos volvió a hacer una cita igual lo mismo chicas este súper súper minuciosa y luego también hacía caras de que no y así o sea muy muy batallosa esta persona muy batallosa de verdad pero bueno así pasó pero en esta ocasión chicas andaba queriendo regatear el precio es por eso por eso yo luego luego les les dije que era como que de la alta sociedad de morelos porque digo se supone que esta gente tiene dinero eso es lo que pues hasta ellos mismos como que lo lo dan a conocer al mundo de que tienen dinero y andaba regateando de verdad un maquillaje chicas lo andaba regateando de que hay y si yo llevo mis pestañas así y yo así de no inventen no o sea y muchas muchas veces he platicado con personas y justo llegamos a la misma a la misma como conclusión de que la gente que más presume que tiene es la gente que más anda ahí regateando y la gente que que es más como coda y así no estoy diciendo que todos pero si la mayoría que yo he visto así son entonces pues bueno andaba ahí regateando que si yo llevo mis pestañas que si yo llevo mi base y así yo así como que yo no pues es que es el mismo precio pues bueno ya y luego hubo otra ocasión donde también ahora llevo a su hija que la maquillara y bueno también otro show este yo le hice un maquillajito pues muy natural porque la niña no estaba muy grande y ay no ponle más aquí y ponle más acá y yo no que perfecto les digo para mí o sea que me digan qué es lo que quieren yo lo hago yo lo hago obviamente pero si esta esta persona lo lo no sé como que lo hacía lo decía de una forma que era como se sentía raro se sentía raro porque cuando me dicen las cosas así como que ay me puedes poner como que a lo mejor un poquito más de delineador aquí o no me faltó aquí yo como que digo ah sí déjame te lo pongo pero esta persona lo decía como es que en un tono el tono que dicen las cosas tiene mucho que ver entonces bueno así pasó chicas y la verdad es que no sé ya no recuerdo bien seguro pasó algo más grave no sé si nos quedó a deber creo que esa fue la raíz del problema porque la bloqueamos terminamos bloqueando la de de whatsapp porque ya no quisimos trabajar con ella no puedo recordar chicas pero estoy casi casi segura que fue por eso porque nos quedó a deber de un maquillaje y de un peinado y por eso ya jamás y de hecho hace poco hace no mucho hace algunos meses que coincidimos a vi yo en un trabajo yo maquillando y ella peinando claro le pregunté le pregunté oye y esta señora ya jamás te habló y me dijo no yo la tengo súper bloqueada y yo así como que no pues sí y pues sí chicas esa es la gran historia la verdad esto se me había olvidado por completo pero sí sí ahora que como les digo que fui como por sus rumbos me acordé y dije esto se los tengo que contar porque yo no sé por qué hay gente así de verdad que que te anda regateando así como que los precios entiendo que pues la situación bueno ahorita la situación no está como para maquillarte ni nada pero pero antes me refiero a que pues no sé y yo siento también que nuestros precios son súper económicos chicas una vez vi el estaba viendo un vídeo de Pamela asegura que yo la amo y estaba como que reaccionando a estos vídeos de voy a que me maquille la peor maquillista no y así y justo decía como que le cobró 300 pesos o algo así o no recuerdo y Pamela decía 300 no no recuerdo la cantidad pero así como que es súper poco tienes que valorar tu trabajo y yo así como que con las pedradas me estaban cayendo pero lamentablemente chicas aquí la gente no lo paga o sea no lo paga este trabajo no es tan bien pagado a lo mejor como en otros lados aquí la gente les digo yo siempre he dicho cuánto cobro 350 pesos por un maquillaje y aquí la gente les cuesta pagar eso y también me da como que no coraje en sí porque digo bueno pues cada quien pero si me da como que cosa que van con otras personas que son más conocidos y que tienen más años de experiencia pero la verdad hacen un trabajo muy feo que deja mucho que desear y les cobran mucho dinero y contentas van y pagan o sea y es ahí donde yo digo a ver os estás pagando nada más porque te maquille esa persona no para que te deje bonita entonces pues no esa es mi gran historia chicas voy a recordar tengo otro story time que les quiero contar de cosillas que he hecho en mi vida rarillas no raras pero cosas que digo para que las hice y que a lo mejor alguna de ustedes les puede ayudar espero les haya gustado este story time chicas muchas gracias por todo su apoyo de verdad lo agradezco muchísimo justo el día de hoy me han llegado pagos en paypal chicas les agradezco mucho ya arely no recuerdo las demás ya are linda creo discúlpenme si lo estoy diciendo mal tania wow chicas muchísimas gracias 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 porque yo en ningún momento les dije denme dinero ni nada pero ustedes lo están haciendo de corazón y eso la verdad es que sé que dios se los va a multiplicar y yo me siento más que agradecida más que bendecida muchísimas gracias chicas también a las que están compartiendo mis videos a las que me ponen estoy volviendo a ver tus videos para ayudarte de verdad no saben cuánta ayuda me están me están dando entonces mil gracias chicas las quiero mucho de verdad y voy a seguir trabajando para traerles más 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 videos dios quiera y esto termine pronto chicas dios quiera y pronto podamos estar otra vez normales trabajar vivir como teníamos nuestra vida antes pero bueno dios las bendiga a todas y nos vemos en el próximo vídeo bye